muy buenas amigos bienvenidos a mi canal venga vamos a ver en este vídeo cómo desbloquear la montura como desbloquear al caballo torre entera en el denrín vale además de eso también se nos va a desbloquear la opción de empezar a subir al personaje de nivel vale es bastante simple lo que tenemos que hacer este vídeo más que nada es para la gente que es nueva en este tipo de juegos vale a lo mejor se pueden liar un poquito pues bueno vais a ver la manera como desbloquear lo que es bastante sencilla vale como veis aquí tenemos el primer punto de gracia vosotros esto lo tendréis que hacer andando vale yo ya tengo la montura así que nada tenéis que sentaros aquí descansar en este punto de gracia y luego ir bordeando por la izquierda vale hasta llegar al siguiente ojito que en medio hay un miniboss no se enzarce con él vale porque seguro que hay gente que dice a ver si lo mato y me dan el caballo vale no 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 bueno pues nada aquí tenéis el segundo punto de gracia vale nos sentamos lo desbloqueamos y luego nos tenemos que ir a último vale cuando desbloqueemos estos tres puntos de gracia nos van a dar un objeto con el cual vamos a poder llamar a torretera vale además de eso ver una cinemática bastante interesante vale que nos va a empezar a introducir en el juego y nada también se nos va a desbloquear la opción de poder pues bueno ir subiendo el personaje de nivel etcétera etcétera pues nada gente poco más que añadir vale también quiero deciros que voy a empezar a subir en el canal todo el tema de los jefes de los bosses como matarlo y nada se avecina juegazo de gente pues nada chicos hasta aquí el vídeo no hay más historia vale aquí en un momento que descanséis como veis ya veis que podemos subir de nivel al personaje pues nada chicos nada más que añadir me despido vosotros hasta próximos vídeos venga gente chao chao